de que la normal es un loco que tuvimos tú mismo lo dices pero no se vaya chiva ven acá y entonces ustedes se quieren quedar solamente con el niño y nuestros amigos televidentes oye me esto está encendido el nuevo fenómeno de la música urbana que recojan papá el ano como se llama aquí y las chicas hola chica lo verán y poco lo verán no se va a la discoteca es el nombre tuyo nada tiene que ver con los negocios bueno de todas maneras saludos para toda la gente buena de lo verán reyes a esta hora también disfruta del show grande y allá la rubia vamos a llamar a la entonces ya comenzar que hacer movimiento ya estaba tocando por donde quiera hay fiestas gracias papá dios número de contrataciones 829 969 969 y si te falta una s ahí te va 969 895 si ahí te vas instagram facebook twitter y toda la vaina ropa la normal rd mira yo creo que hay que salir con cosas raras y vendió millones de copias allá en los eeuu y mundialmente así que qué se puede esperar desde la normal pegar la música señor director por favor para que la normal nos diga que viene a continuación viene a continuación un tema que hice hace dos años con todo el vídeo ahora viene mucha propuesta con un filtro y como te dije ahorita a tommy a tommy viene contigo vamos a hacer un filtro que bueno tommy estuve aquí en el show grande muy bueno muy duro es su estilo no vamos a entrar con un momento corporal de la vuelta sí entonces nosotros despedimos aquí el show grande que siempre está el show referencia rompe todo muchos éxitos